Por la escolástica, es necesario realizar un primer acercamiento en sentido estricto como aquella especulación, pues, filosófico-teológica que se cultivó y desarrolló en las escuelas del propio medievo, a saber, desde Carlomagno hasta el Renacimiento, tal como ha quedado consignada sobre todo en la literatura de sumas y cuestiones. Aquellas escuelas fueron, pues, originariamente las escuelas de las catedrales y conventos, más tarde las universidades. En un sentido más amplio, se designa también como escolástica al movimiento doctrinal de este ámbito histórico que, aún sin emplear un método, pues, rigurosamente escolar, racional, conceptual, se mueve en el mismo mundo metafísico y religioso, como por ejemplo, la mística. Y también puede llamarse escolástica a, pues, la filosofía arábigo-judía en la medida en que, durante ese periodo, entre en contacto con la propia escolástica. Desde esta perspectiva, entonces, la base de las escuelas medievales, el método, si se le puede llamar de esta manera, pues, pedagógico de la escolástica, fue la enseñanza de las siete artes liberales. Se dividían en el trivium, que son la gramática, la dialéctica, la retórica y el quadrivium, que son la aritmética, la geometría, la música, la astrología, más tarde, astronomía. Su contextura era flexible y, a juzgar por las divisiones de la ciencia que datan del tiempo, con el título de la dialéctica podía enseñarse no solo la lógica, sino prácticamente toda la filosofía. En la retórica se comprendían también ordinariamente la ética, conforme la tradición antigua. En Alcuino se incluye curiosamente un tratado de Vitruvius dentro de un diálogo sobre la retórica. En cuanto al contenido, se tomaba como pauta el esquema platónico de las cuatro virtudes cardinales, tal como fue transmitido por Apuleyo en De Platone e De Dogmate Eius. Se añadieron los comentarios retóricos de Fortunachiano, Laurentio, Vitorino y otros. Para la ética enseñada en las artes sirve de clave el Florilegium Morale Oxoniense. El fondo cristiano de esta ética está sacado de los padres de la iglesia, sobre todo de colecciones de sentencias como el Liber Chintillarum de El Defensor. Si bien los maestros de artes eran clérigos, no por eso, como comenta Johannes Hirschenberg, las artes cayeron dentro de la teología. Es tan frecuente como falsa la apreciación de que toda la escolástica no es más que teología. Como las escuelas monacales y catedrálicas tenían una sección pública, la Escola Exterior, a la que podían asistir también los seglares. Las artes tuvieron en adelante también importancia para el sistema de virtudes caballerescas y dejaron de ser Mera Escola Interior para formación del clero y de las órdenes religiosas. Las enseñanzas en las escuelas superiores de la Edad Media se realizaban en dos formas fundamentales, la Lectio y la Disputatio. En la Lectio, pues nuestra actual clase tenía la palabra solo el maestro académico, se ceñía por lo común a un libro de sentencias y tenía el oficio de ir comentando los dichos y sentencias de autores reconocidos. En teología, comúnmente se comentaban las sentencias de Pedro Lombardo. En filosofía, las obras de Bohecho o de Aristóteles, la Disputatio era un diálogo entre maestros y discípulos en el que se sacaban a colación argumentos en pro y en contra de una determinada tesis. De estas varias maneras de enseñanza nacieron espontáneamente las diversas formas literarias escolásticas correspondientes. Por ejemplo, de la Lectio proceden los comentarios de los que la Edad Media conoció pues una nutridísima serie. De los comentarios nacieron a su vez las sumas, como ulterior desarrollo de aquellos cuando los maestros, desprendiéndose de los andadores del libro de texto, libros de sentencias, se lanzaron a desarrollar el fondo doctrinal de un modo más libre, vaciando el informe material en un orden más sistemático. De la Disputatio, por ejemplo, por otro lado, nacieron las cuestiones, que a su vez se subdividen en dos formas principales, las cuestiones disputate y las cuestiones cutlibetales o cutilevitos. Las primeras recogen la materia tratada en las disputaciones, tenidas regularmente cada 14 días, de mayor duración que las clases ordinarias, en la que se defendía y atacaba un determinado tema doctrinal. Las últimas son el resultado de disputas más solemnes, tenidas dos veces al año, por Navidad y Pascua de Resurrección, que versaban sobre temas libres. Y tenían, pues, más exhibición académica, obviamente. La técnica de la Disputatio, del pro y del contra, con la solución final y respuestas a las objeciones, constituye el molde de las sumas medievales. Así lo vemos, por ejemplo, en Santo Tomás de Aquino, que presenta, pues, en su suma teológica, primero una serie de argumentos contra la tesis central. Con el giro del Zed contra Est, se anuncia la posición contraria, frecuentemente apoyada en alguna autoridad. Sigue la parte central del artículo, presentación escueta de la tesis defendida, a la que siguen, finalmente, las respuestas a los argumentos contrarios que encabezaban el artículo. En la Escolástica, también se dieron elaboraciones temáticas más sueltas en torno a algún determinado problema. Las obras breves, con estos trabajos monográficos, se denominan opúsculos. A tenor de lo dicho, puede, pues, fijarse el despliegue del espíritu de la Escolástica según dos factores esenciales que se suman y completan, las autoritas y la ratio, la tradición y el saber racional que la penetra. La autoridad es el primer resorte del método escolástico. Estas autoridades eran sentencias o dichos de la Sagrada Escritura, de los padres o de los concilios, parecidamente en el campo de la filosofía, ante todo las palabras de Aristóteles, el filósofo, o de Averroes, el comentador, obviamente de Aristóteles, por autonomacia. Estas autoridades fueron recogidas en libros de sentencias que tuvieron por ello un gran significado, pero esas autoridades reconocidas no siempre concordaban entre sí. San Agustín, por ejemplo, decía lo contrario de Aristóteles. De ahí el segundo resorte o factor del método escolástico, el pensamiento racional, que se esfuerza por desentrañar, pues, con análisis conceptuales, el sentido de las doctrinas recibidas, precisar con más exactitud su valor y, dado el caso, conciliarlas entre sí. Hola a todas y todos. Muchas gracias por visitarme y tomar su momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a estar realizando una pequeña introducción al pensamiento escolástico, este enmarcado en la filosofía medieval. Lo abordaremos principalmente desde la perspectiva del historiador de la filosofía, Johannes Hirschberg y Nicola Bañano. Obviamente, el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Así que, sin más preámbulos, pues, vámonos para allá. Hay tesis. Arte, cultura y educación. La energía mental puesta a contribución en esta tarea es en verdad imponente. Dos cosas ante todo se pusieron en juego, una objetividad estricta y una acertada exactitud lógica. El pensador escolástico no hace gala de su objetividad. Para él, la filosofía no es ni poesía, ni sentimiento, ni una actitud. Se pretende servir únicamente a la verdad objetiva como tal. Aquellos hombres, pues, tuvieron vigor mental y humano para creer en la verdad y hacer algo por puro amor a ella. Y lo hicieron con un derroche de esfuerzo lógico que aún hoy causa admiración y estima, pasado ya el tiempo en que no se vio en el razonar escolástico más que pura dialéctica, y esta entendida en el peor sentido de la palabra. Semejante reproche no siempre careció de fundamento. Se dependió en ocasiones excesivamente de palabras y fórmulas hechas. Se creía en los términos recibidos y era grato el oírlos. Y para no tenerlos que desechar, se le dio a veces un sentido que ni histórica ni realmente les correspondía. El hombre medieval fue acaso demasiado receptivo, poco histórico y poco crítico, y por ello se mezclan en los conceptos y en los problemas las más diversas direcciones doctrinales que se distinguen muy poco en sus propios contornos, como las pinturas superpuestas en un viejo cuadro, y exigen ahora el cuidado delicadísimo de un técnico para separar, si es posible, como diría Hirscherberg, los diferentes estratos. Pero dichos estratos en todo caso están ahí. Y esta es otra vez la ventaja del sentido de respeto a la tradición. La escolástica resulta así un colosal museo del espíritu. La misma época que nos ha conservado los manuscritos de la antigüedad, se ha preocupado también de que en su pensamiento vivo, nada se perdiera de lo que los grandes de la historia del espíritu crearon. Concedido que la escolástica ha tergiversado muchas veces el sentido de las autoridades aducidas, queda siempre en pie el hecho de que, pues, nos han conservado las opiniones de los antiguos y no ha obstruido el camino para que ahora, sobre las palabras conservadas, podamos deducir su sentido histórico originario. La escolástica es uno de los terrenos que más se brinda, pues, a la investigación histórico-genética de las ideas, y no hay duda de que guarda aún incontables tesoros ocultos. A finales del siglo XII, comenzaron a llegar las universidades europeas, pues, las obras de Aristóteles, perdidas para Occidente durante muchísimos siglos. En su mayor parte eran traducciones de textos árabes y no de los originales griegos, y venían acompañadas por los comentarios realizados por esas obras por filósofos precisamente árabes, con lo cual se introdujo en Europa no solo el pensamiento aristotélico, sino también la interpretación que la filosofía islámica había hecho sobre de él. Algunos de los conceptos clave de la escolástica, como la distinción entre esencia y existencia, que además ya no desaparecerá de la filosofía occidental, proceden precisamente de la filosofía árabe. La llegada de las obras de Aristóteles provocó un gran revuelo en el pensamiento de la época. Siempre se ha dicho que la causa de tal impacto fue que la filosofía cristiana se enfrentaba por primera vez a un sistema filosófico completo totalmente ajeno a su tradición, ya que la doctrina platónica había sido asimilada al cristianismo muchos siglos antes, principalmente por San Agustín. Esto no es del todo cierto. En primer lugar, ya existen elementos aristotélicos en la filosofía cristiana. Dice Hirschberg, toda la lógica utilizada en el medievo era aristotélica, y algunos elementos de la metafísica aristotélica se encontraban presentes en el neoplatonismo, que sirvió de base a la síntesis precisamente de San Agustín. La doctrina que llegaba no era, por tanto, totalmente nueva. En segundo lugar, el aristotelismo llegó a través de la filosofía árabe y ésta ya había intentado asimilarlo a su religión. Las creencias metafísicas del islam son prácticamente idénticas a las del cristianismo, con lo cual una adaptación de Aristóteles al Corán sirve en buena parte como una adaptación al cristianismo, dice Hirschberg. Pero entre todos los escritos árabes llegaron también los del filósofo cordobés Averroes. La interpretación que éste hacía de Aristóteles intentaba acercarse al máximo a las intenciones del autor y no dudó en seguir a Aristóteles en alguna de sus afirmaciones que contradecían las creencias propias islámicas. Era la primera vez en siglos que se cuestionaban abiertamente las creencias tales como la inmortalidad del alma o la creación en el tiempo. Probablemente fue la influencia de la interpretación de Averroes más que la de Aristóteles en sí mismo la que ocasionó tal conmoción en la filosofía escolástica. El impacto del averroísmo fue enorme y ello debido a diversas causas. En primer lugar, los escolásticos que recientemente habían comenzado un proceso de racionalización de su pensamiento, desligándose poco a poco de la tutela de la teología, se encontraron de repente con un modelo totalmente acabado de pensamiento filosófico, racional y naturalista e independiente de la teología. El entusiasmo que provocó, pues en algunos, este nuevo sistema fue contrarrestando por la oposición de otros a un tipo de filosofía que aunque declaraba no pretender atacar a la religión, en la práctica contradecía el dogma. Hay que recordar, además, que pues esta era una época muy sensible respecto a la ortodoxia, ya que durante el siglo XII y comienzos del XIII surgieron una gran cantidad de herejías. El averroísmo era una amenaza entonces, dice Hitcherberg, a la ortodoxia que se estaba implantando en las universidades europeas en una época especialmente peligrosa, ya que existía en Europa una explosión de corrientes cristianas contrarias al dogma oficial de la iglesia. Pero los averroístas se basaban en Aristóteles, que era un pensador sumamente prestigioso en la Edad Media. Toda la lógica medieval se basaba en él. Y cuando llegó el conjunto de su obra perdida, su prestigio aumentó hasta el punto de que en los textos medievales se le cita como el filósofo con mayúsculas, el pensador por autonomacia. De hecho, el averroísmo no solo consistía en teorías metafísicas que pues podían poner en cuestión el dogma, sino que venía además acompañado de unos conocimientos físicos, biológicos y médicos incomparablemente superiores a los existentes en ese momento en la Europa cristiana. Era muy difícil rechazar sin más una obra como la de Aristóteles y averroes, pero al tiempo era muy peligrosa para la continuidad de la doctrina oficial de la iglesia. El resultado fue que la discusión acerca de la aceptación o rechazo de las doctrinas aristotélicas o de la manera en que éstas podían hacerse compatibles con el dogma cristiano, se convirtió en el centro de los debates académicos y, por tanto, de la filosofía misma de la época, desplazando a las cuestiones de los universales que pasó a ser un tema más, pues entre las diversas cuestiones metafísicas y teleológicas que había suscitado la llegada del aristotelismo. En estos debates existieron tres posturas claramente definidas. La de los seguidores del aristotelismo, pues un aristotelismo puro, que por seguir supuestamente las doctrinas de averroes fueron llamados averroistas latinos, y la de aquellos que rechazaron por completo la metafísica aristotélica, aunque no otras partes de su obra, como su física o su análisis del lenguaje, defendiendo la tradicional síntesis de San Agustín, o lo que se les conoce como agustinistas. Y finalmente, los que consideraron que Aristóteles era conciliable con el dogma cristiano, y que en realidad, aquellos aspectos en que se producían contradicciones se debían a teorías creadas por averroes, y no por el propio Aristóteles. A estos últimos se les llamó aristotelistas moderados. Por otra parte, el carácter sistemático del corpus aristotélico influyó en los pensadores de la época, haciendo que se plantearan, pues, reunir todas sus conclusiones en un sistema completo que abarcara las diferentes cuestiones y las relacionara entre sí. La filosofía escolástica del siglo XIII se caracteriza precisamente por este carácter sistemático, teniendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, pues la expresión más acabada de este espíritu sistematizador. Escolástica también tuvo su propia crisis. Tras las grandes síntesis escolásticas del siglo XII, fundamentalmente los tres grandes sistemas de la Baja Edad Media, el de Buenaventura, cercano al agustinismo platónico, el de Santo Tomás de Aquino y el de Dulce Escoto, considerado, pues, en parte como precedente del nominalismo, el siglo XIV se caracterizará por producir no un pensamiento sistemático, sino fundamentalmente crítico, es decir, más destructor que constructor. Los sistemas anteriores no desaparecieron, sino que continuaron enseñándose en las universidades, pero se diferenciaron netamente de la nueva corriente propia del siglo XIV. Así, todas las escuelas que partían de los sistemas del siglo anterior se les denominó la Vía Antigua. En su conjunto, refiriéndose a este término, sobre todo a la utilización por parte de estas escuelas, de una lógica basada en el silogismo aristotélico, mientras que los seguidores de la Vía Moderna empleaban la lógica terminista, de la que, pues, hablaremos en alguna otra ocasión, y que a pesar, pues, de estar también basada en Aristóteles, se ocupaba de las cuestiones semánticas de significado en mucha mayor medida que la Vía Antigua. La lógica se convirtió así en manos de la corriente crítica del siglo XIV, los modernos, en un instrumento de análisis de lenguaje y de crítica a los sistemas metafísicos del siglo anterior. El desmembramiento de la síntesis escolástica se realizó así, demostrando la invalidez lógica, pues, de sus pretendidas pruebas de los dogmas cristianos, comenta Hirchenberg. Sin embargo, esta crítica no se extendía al dogma, sino tan solo a la pretensión de demostrarlo racionalmente. Los modernos no pretendían atacar la validez del dogma, basándose en la imposibilidad de dar pruebas racionales del mismo, sino muy al contrario, dice Johans, reforzarlo exclusivamente por medio de la fe, excluyendo cualquier injerencia de la razón en este campo. Con ello, el siglo XIV se caracterizó por una radical separación entre fe y razón, siendo los intentos de conciliación anteriores, en especial el de santo Tomás, duramente criticados. El movimiento característico de este siglo es el nominalismo. Este nominalismo es, en sentido estricto, una postura ante el problema de los universales, concretamente aquella que niega toda realidad extramental a los universales. En ese sentido, el nominalismo existe desde que dicha discusión se planteó en la cultura medieval, pues, allá por el siglo XI. Pero aquel nominalismo no es en absoluto igual al del siglo XIV, ni puede considerarse que esta corriente que, pues, llamamos nominalismo o terminismo, se caracteriza solo por su negación de la realidad extramental de los universales. Por nominalismo, dice Johans, En cuanto escuela, y no solo como postura ante los universales, tendremos entonces que entender el movimiento escolástico que comienza en el siglo XIV y que se caracteriza por ser voluntarista, por separar radicalmente fe y razón, y negar toda posibilidad de teología natural, por utilizar una lógica terminista que implica el nominalismo ante los universales, y por criticar tanto las síntesis aristotélicas como las antiguas síntesis platónicas, es decir, la agustiniana, pretendiendo así recuperar un pensamiento estrictamente cristiano, libre de nociones helénicas. En este conjunto de características, el empirismo epistemológico, que es característico del nominalismo, no es una premisa, sino una consecuencia de la crítica a los sistemas metafísicos, pero tal crítica no está motivada por, pues, la defensa del método científico, sino por disputas estrictamente teológicas. De este modo, puede decirse que el nominalismo propició un movimiento científico, pero también supuso una postura fideísta. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden, por favor, reglarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis. Arte, cultura y educación.